No hay quien le aguante el voltaje Sola por siempre va a estar Es lo que dice la nena Pero esta noche lo que quiere es janguear No hay quien le aguante el voltaje Sola por siempre va a estar Es lo que dice la nena Pero esta noche lo que quiere es janguear Ella dice que se va pa' la disco Que esta revuelta con sus amiguitas Ella dice que quiere dar la vuelta Ya llego el Quiroz El que a tu novio no lo respete Vente, yo soy el que tiene la maleta Vámonos de aquí, yo quiero comerte completa Me exhalo en carbohidratos Y te doy la noche completa Por ti yo rompo la dieta, ok? Ya llego el Quiroz El que te pone a perrear Ponte en cuatro y en todas las poses Yo te voy a martillar, ok? El que le dicen el bellaco de la 3-0, ok? Móntate en la FZ y vámonos Esta noche te paro y que es lo que tú quieres, ey? Yo soy el que te va a romper Se porta mal, activa a su pana Soborna a su hermana, ey? De su casa esta noche, hoy se va a escapar Lo quita esa baby, pide un gramo, ey, ey Par de popes en el cartel se instala Ok, retumbando al bajo, ey No hay quien le aguante el voltaje Sola por siempre va a estar Es lo que dice la nena Pero esta noche es lo que quiere janguear No hay quien le aguante el voltaje Sola por siempre va a estar Es lo que dice la nena Pero esta noche es lo que quiere janguear Esta noche es de bellaqueo Tú estás conmigo, la veo y no la creo Tú bien sabes que es lo que quiero Tú quieres dinero Yo te lo meto todo entero, duro, duro Sin sueño el veneno, te lo paso por la boca Ya no se te tonta Paso por el cuello y se borota Bote, bote ese 3-0 Ella no quiere al fresa Quiere al rapper Pero muévelo morena Muévelo mi nena Mueve ese culo, ey, ey Muévelo morena Muévelo mi nena Mueve ese culo, ey, ey Es el Pacheco Para mí esto es muy fácil En la OZDF Music En el 2020 No hay quien le aguante el voltaje Sola por siempre va a estar Es lo que dice la nena Pero esta noche es lo que quiere janguear No hay quien le aguante el voltaje Sola por siempre va a estar Es lo que dice la nena Pero esta noche es lo que quiere janguear Ey Música Música Gracias por ver el video.